¡Más 11 se merecía que un nobel! ¡Quiero empezar a las primeras noches! ¡El samba y la morocha! ¡El samba y la morochita! ¡Claro que sí! ¡Mis reinas de la batería están aquí, señores! ¡El samba y la morocha! ¡El samba y la morocha! ¡El samba y la morocha! ¡Reina de la batería 2019 para la Feroz! ¡Empieza a rugir en la primera noche! ¡Acompañando a toda esta agrupación! ¡Que le diga sí al carnaval! ¡Porque el carnaval, quién dijo que estaba con el samba! ¡Está más vivo que nunca! ¡Mientras que todos ellos, el brillo y el calor siempre va a estar, señores! ¡Y se llama Codemotados 2019! ¡Es el rock and roll de las Feroz! ¡Credits en la batalla! ¡Está más vivo que nunca! ¡Que le diga sí! ¡Gracias! 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 ¡Sinoy! 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 de marcas para ver el mar y con el sombra con el mar el poder se encarraba como pasó en contra de un poco esta viola se siente sonada como el parú, el sal se suena y la rama en la regal de carnao el sombra en un giro, se siente solado cojo el sal se suena y la rama en la regal de carnao la vida es bueno, si la yo quiero salvar salva el grito, se siente su sombra sin que si no es el sombra, si creo que lo salvo y la paz es el primer en la regal de carnao a verá el sol te quiera salvar y la rama no va a tomar una barca en contra de un oto un salvo, in texto ¡Gracias! 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 ¡Solar! 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 ¡Venir! ¡Sas un tímido! ¡Jornar! ¡Como es el contrato! ¡Solar! 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 ¡Vean! 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 ¡Ay, no, amor! ¡Vean! 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 ¡Ole liga, ole liga, ole liga! ¡Azume a mi pecho! ¡Para en América Navidad! ¡La brilla de música no quiero salvar! ¡Sompa yo mía! ¡Desde en el seco! ¡Desde en el seco! ¡Ole liga! ¡Ole liga! ¡Ole sube mi pecho! ¡Para en América Navidad! ¡Para en América Navidad! ¡Para en América Navidad! ¡Samba, samba, samba! ¡Muy botas, señores! Chapimpol, patrón, atire al piloto para que lo hicieras ¡Para en América Navidad! ¡Para en América Navidad! ¡D gucken-en! ¡Vienen arriba, arriba, arriba,, en tuатуpe! ¡Para en América Navidad! ¡Para en América Navidad! ¡Nos vemos hoy aquí en el mismo lugar con muchas ganas como siempre para vivir el carnaval auténtico de los ausenios vení, vení, vení ¡qué pasó! ¡qué pasó! ¡qué pasó! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!